En semanas recientes, ciclistas en diversos puntos de la ciudad han sufrido robos y asaltos en los que les quitan sus bicis y otras pertenencias. Incluso, existe un grupo en redes sociales titulado Bicis Robadas en Guadalajara, donde las víctimas relatan los delitos que han sufrido y, sobre todo, suben fotos de sus bicicletas para evitar que los ladrones las revendan. Este jueves, una persona reportó el robo de una bici que estaba en el área de estacionamiento de un restaurante de mariscos en la colonia Providencia, en el cruce de las avenidas Terranova y José María Vigil. El 23 de enero, otra persona informó que le fueron robadas dos bicicletas del interior de la estación Juárez del Tren Ligero, las cuales estaban aseguradas. Otro suceso ocurrió en el cruce de las calles Isla Mona y Rosario Castellanos, donde se robaron una bicicleta Venoto Negra en la colonia Jardines de la Cruz. Sin embargo, el caso que colmó la paciencia de los ciclistas se presentó en la calle Cerezo, en la colonia del Fresno, cuando dos sujetos le robaron la bicicleta a un menor de edad de 14 años y le dispararon en la rodilla, por lo que los padres del menor tuvieron que llevarlo de urgencia a la Cruz Verde. Por ello, este domingo se convocó a una rodada por la seguridad ciclista que saldrá desde el Parque Revolución a las 10 de la mañana. Los organizadores señalaron que exigen mayor vigilancia en las calles a la Comisaría de Seguridad y a la Policía Estatal, ya que no pueden tolerarse más robos a ciclistas. Tras la rodada, los convocantes serán entrevistados a las 12 horas en el programa Virula Radio, de Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de FM. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.